Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hace unos días analizamos en un programa el uso de los medicamentos inmunosupresores y su utilización en pacientes que han tenido trasplantes de órganos o que tienen algún tipo de desorden en el sistema autoinmune, como por ejemplo lupus, artritis reumatoide, entre otros. Ese día prometimos hacer dos programas más. Uno, que es el que grabamos hoy, que será sobre el INCORT, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante y sus funciones en la República Dominicana. Y un segundo, dedicado al uso de los inmunosupresores en pacientes con desórdenes en el sistema autoinmune. Hoy nos acompañan el Dr. Fernando Morales Villini, especialista de primer grado de cirugía general de la Universidad de La Habana, Cuba, con entrenamiento en cirugía de trasplante renal y pancreático. Morales Villini tiene un máster en organización y gestión de trasplantes de la Universidad de Barcelona con diplomados y otros estudios sobre economía de la salud. Él ha ocupado distintos puestos en el país y en el exterior en organizaciones de trasplantes como el ONT de España, Proyecto Siembra de Los Ángeles en Chile. Ha sido cirujano general y vascular en el INDEM, médico ayudante de cirugía general en el Hospital Moscoso Pueyo y médico ayudante de cirugía general y trasplante en el Hospital de la Plaza de la Salud. También ha sido coordinador del equipo de cirugía de trasplante de Luis Aibar. Estos señores, entre muchas otras posiciones importantes en los centros de mayor prestigio en el país. Él es miembro, además, fundador de sociedades vinculadas a trasplantes y órganos y ha escrito importantes artículos sobre investigaciones en este tema, en revistas, periódicos especializados o no en el tema. Actualmente, él es el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, el INCORT, desde el 2007 hasta la actualidad. Lo acompaña en esta ocasión la doctora Aimee Camaño, coordinadora de trasplantes en el INCORT, quien además es gerente de salud y epidemiología. En este programa, amigos, vamos a explicar los casos de trasplantes de órganos y los medicamentos que son utilizados para estos, para que el cuerpo de la persona receptora no rechace al nuevo órgano. Esto es posible gracias a todos los adelantos científicos y tecnológicos y el desarrollo de nuevos medicamentos especializados. Bienvenidos, doctores. Para mí es un privilegio poder transmitirle a la población esta labor que hace el INCORT. Y yo creo que es importante que las personas estén conscientes de la importancia de la donación de órganos, que manejen la información de qué hacer si se necesita y cuáles son estos pasos que hay que agotar para entrar a este instituto que es el INCORT. Yo creo que debemos iniciar preguntando, pues, ¿qué es el INCORT? ¿Qué hace y cómo podemos acceder a esto? Vamos a comenzar con el doctor Fernando Morales Villini, como director del INCORT, para que nos explique qué hace esta institución. Mónica, muchísimas gracias por esta invitación a tu programa y dándonos la oportunidad de llegar a tu teleaudiencia. Va a ser los sábados, que generalmente no están acomodados, no van a ver el programa. Y tanto la doctora Aimee Camaño como yo trabajamos en el INCORT. Laboramos tratando de crear una cultura nacional de donación y trasplante en el país. Tratamos de que nuestros profesionales sean adecuadamente capacitados y mantenidos en lo relativo a la educación continua que ameritan con una serie de procedimientos tan complejos que cada día van cambiando. En fin, el INCORT tiene una serie de funciones que se las da la ley 329-198 y esas funciones, conjuntamente con el Consejo Nacional de Trasplante, que es el que dicta las políticas, nosotros estamos en el deber de hacer cumplir esas políticas, pero además capacitar, promover, difundir, darle asistencia profesional a todos los hospitales que puedan tener capacidad de generar donantes y trasplantar. O sea, un sinnúmero y darle seguimiento a todo lo que es la estadística y los fenómenos de traslación, o sea, del seguimiento desde la varilla inicial de un trasplante hasta la pintura final, como dice el anuncio. Sí, señor. Así. Todo esto nos lleva a nosotros a estar vinculados estrechamente, y ser como somos parte del Ministerio de Salud Pública y con el Servicio Nacional de Salud, pero también al INCORT le corresponde trabajar y coordinar toda la actividad relacionada al trasplante y a la donación en las clínicas privadas, en los centros que puedan realizarlo. O sea, que ustedes también cuando hay un trasplante en una clínica privada lo supervisan y ¿cuál es esa conexión entonces? La conexión viene por vía de los coordinadores hospitalarios de trasplante. Es una figura que alcanzó su máximo desarrollo en España, un país que viene liderando la donación del trasplante desde hace más de 25 años. Y en ese momento, esas posibilidades de tú lograr que formar un grupo grande de coordinadores en el país, que nos ha dado España, porque hemos formado ya casi 60 coordinadores de trasplante, están localizados en las unidades de terapia intensiva, están localizados en las terapias intensivas de los hospitales y de las clínicas. Entonces, tienen la capacidad y el entrenamiento de detectar posibles donantes y de dar una relación de ayuda y de trabajar con la familia. Una familia que en el momento más doloroso de su vida, por la pérdida de un familiar querido, tiene que tomar la decisión de ser donante. Y en eso jugaría la prensa un papel importantísimo, porque lograr que esa familia en ese momento tenga una posición positiva, la donación y el trasplante, depende mucho de la información y de la promoción que le pueda llegar. Yo te diría que la posibilidad de ser donante de una persona que fallece es un gran privilegio, un gran honor, porque cuando tú te mueres, tú vas al cementerio y tus órganos van a ser donados a todo el proceso biológico, de degradación normal que tiene la vida. Pero si tú mueres y tu familia es capaz de donar tus órganos en un momento tan doloroso, tú podrás darle vida con esos órganos a más de seis personas. Yo creo que esa es una oportunidad, como dirían los españoles, de salir por la puerta grande cuando los toreros, ¿no? Sí. Y ojalá yo me sentiría muy orgulloso de, si yo fallezco, poder dar órganos y dar vida después de la muerte. Bueno, yo también. Yo creo que si yo fallezco y mis órganos pueden ayudar a otras personas, yo me sentiría privilegiada, porque es una forma de cuando termina la vida, una vida llena de experiencias, llena de expectativas, que ya termina, pues es como continuar, que otros puedan continuar a partir de lo que yo pueda donar. Creo que es un gran privilegio. Doctor, usted dice que uno podría donar, salvar vidas de seis personas. ¿Cuáles son esos órganos que pueden ser donados? Mira, además de órganos tú puedes dar tejido, pero en relación a los órganos, tú tienes dos riñones, son dos personas que pueden recibirlo, tienes un hígado. A veces ese hígado puede ser, si hay un paciente que tiene una superficie corporal amplia, puede darle el hígado a dos personas, dividirlo. Puedes dar dos pulmones, corazón, intestino, páncreas. Retina. Ya entraríamos en los tejidos. Los tejidos son múltiples. Sí, sí, sí. Fíjate, la diferencia entre la donación de órganos y tejidos es mucho. Los órganos son estructuras que tienen una circulación obligatoria y van a repetir funciones específicas en el organismo, funciones vitales, vitales. Entonces, esos órganos necesitan, cuando una persona, fíjate, solamente podrán ser donantes de órganos, del 1 al 4% de 100 personas que fallecen en un hospital. Muy poco. Muy poco. Son personas que están en unidad de terapia intensiva, recibieron un trauma o tienen un accidente cerebrovascular, que son las causas fundamentales, y esa persona tiene inmediatamente un respirador que le va a dar asistencia. O sea, que el que se murió quizás en un accidente es posible que no tenga tiempo. El que se murió en la carretera no tiene tiempo de ser donante de órganos. De órganos. De órganos. O el que se murió en un hospital. Exactamente. El que se murió en el hospital, en cualquier cama normal, tampoco puede ser donante de órganos. Solamente el que está en la unidad de terapia intensiva. Pero no da tiempo estando dentro del hospital si no está en terapia intensiva. A menos que haya un, en ese momento pase un grupo de resucitación y tú puedas hacerlo. Pero eso es casi imposible. Estando en terapia intensiva, tiene un respirador que da oxigenación a esos órganos, drogas que envía el cerebro para que el corazón siga latiendo, que tú tienes que dársela por bien dovenosa. Y esas drogas y ese respirador mantienen esa función. Y esa oxigenación adecuada de los órganos para poder reproducir su función en una persona al que se le trasplanta. O sea que es muy escaso el chance. Es muy escaso el chance. ¿Cuánto tiempo puede pasar ese cuerpo sin oxígeno una vez fallece el paciente? Para que se mantenga vivo. Muy poco. Cuando bajan los niveles de oxígeno entran una serie de procesos metabólicos, oxidaciones y esas cosas que realmente repercuten sobre la función del órgano. Y lo que tú no quieres es que a un paciente que está muy tocado por una enfermedad, que tiene la oportunidad de un trasplante, tú ponerle y llevarle un problema. Claro, claro, claro. Vamos a seguir hablando sobre los tejidos, que es el otro capítulo, vamos a decir. Pero antes me gustaría preguntarle a la doctora Aimee Camaño. Aimee, vamos a hablar un poco de, vamos a decir, de los derechos que ha adquirido la población en nuestro país, en la República Dominicana, para trasplantes y coberturas. Tengo entendido que se han emitido decretos por los cuales todo el mundo tiene derechos y que ya hay algunos trasplantes que son cubiertos por todos los seguros médicos. Háblame un poco sobre esto, sobre los derechos, desde cuándo están y cuáles son esas posibilidades. De hecho, la resolución 533-01, que fue emitida en octubre del 2021, ha sido como un gran hito para el programa de trasplantes. Debido a que el INCOR tenía muchos años trabajando en una labor de ver de qué manera darle accesibilidad y universalidad al acceso. O sea, que cualquier persona, no importa su nivel social, su nivel económico, pudiera acceder a cualquier terapia de trasplante en caso de necesitarla. Luego de la publicación, fue en el 2021, esta resolución lo que hizo fue la integralidad del trasplante renal. Por primera vez en el país hay un grupo 13 en el libro del PDSS, donde es exclusivamente para trasplante renal. Ok. ¿Qué es integralidad del proceso y qué es el grupo 13? Anteriormente, el trasplante renal estaba incluido en lo que era el grupo 9 de enfermedades catastróficas. Entonces, al salir esa resolución, se creó un grupo completamente nuevo, que es el grupo 13. Lo que quiere decir la integralidad es que por primera vez hay un proceso que tiene la cobertura en su todo. O sea, se dividió en cuatro subgrupos y un paciente que requiera un trasplante renal se puede preparar para trasplante, tener su donante vivo o de cadavérico, puede acceder al trasplante y al seguimiento del post-trasplante, más los medicamentos inmunosupresores, con la cobertura de esta resolución, que es un tope de 3.5 millones de pesos, que tiene una renovación anual. Al año. Esto es suficiente para todo esto que tú has explicado, sacar, por ejemplo, un riñón del donante vivo, aplicarlo al nuevo cuerpo que lo va a recibir y los medicamentos durante ese año, ¿es suficiente? Sí. Eso fue elaborado mediante unos levantamientos de costos en el sistema, por lo cual vimos que realmente ese dinero era suficiente. Pero también recuerda que hay veces que el paciente dura un periodo de tiempo para prepararse para el trasplante. No que necesariamente en el mismo año se lo va a hacer todo. Hay casos en los que sí. Si lo hace en el mismo año, entonces sí va a tener esta cobertura. Pero lo más impactante fue que luego de salida esta resolución, se emitió otra resolución que la 553. Esta hizo que este procedimiento solamente el paciente tuviera que hacer un solo copago. Este copago es alrededor del sueldo mínimo cotizable, que ahora mismo está alrededor de 19 mil pesos. Entonces, el paciente puede hacer todo lo que tiene cada uno de los subgrupos y simplemente pagar una diferencia de un solo copago. Uf, pero un gran logro. Y este, este, estamos hablando de todos los seguros, del Senasa solamente, de los otros solamente. ¿Cómo estamos hablando? No importa la aseguradora a la cual pertenezca el afiliado, si tiene la cobertura por todas, incluyendo Senasa subsidiado, o así como la ARS más premium que pueda tener contratada cualquier persona, todos tienen igual acceso al trasplante. Tengo entendido que me han, hubo una persona que vio el programa anterior y me llamó y me dijo que ella tiene un problema autoinmune y que no están, no están cubriendo los seguros. Atención en las clínicas por esto. ¿Es esto cierto? Como le digo, el tema nosotros de trasplante sí tiene toda la cobertura y el INCOR, tanto el INCOR como la CISALRIL hemos estado mano a mano elaborando juntos para la implementación de manera correcta. Porque sabemos muchas veces que hay unas negaciones de cobertura o problemas logísticos. Entonces, hemos trabajado en conjunto para lograr que cada uno de los pasos que dicte esta resolución pueda ser cubierta de la manera más óptima. Y así también, luego de esta resolución de la cobertura del trasplante renal, el INCOR también, con la CISALRIL, estamos trabajando para ese mismo proyecto que salió en esa resolución, aplicarlo para los demás trasplantes. Que en el país actualmente no tienen una cobertura. Solo está cubierto ahora mismo el de riñón, ¿verdad? Sí, el trasplante renal y en alto costo solamente la colocación de córneas. Es lo único que tiene la cobertura. Pero en esta resolución, que fue la resolución 535-05, el Consejo Nacional de la Seguridad Social llama al INCOR y a la CISALRIL a preparar una propuesta para la cobertura, la cual tenemos programada para entregar este año, priorizando el trasplante hepático y el trasplante de médula, así darle la oportunidad a los pacientes que necesiten de este tipo de tratamiento puedan acceder a él y ya por el año que viene también hacer la preparación de la cobertura para el trasplante cardíaco y el trasplante de pátula. Que será un gran logro, un gran logro. Mira, Mónica, como tú mencionaste ahorita, desgraciadamente todavía hay un grupo de enfermedades que no están cubiertas. Yo creo que el Estado Dominicano y el Servicio Nacional de Seguridad Social deben tratar ya de ofrecerle al país ni a nuestros pacientes la integralidad total de todas las patologías. Nosotros no podemos estar generando relaciones de inequidad, de que una enfermedad tiene cobertura y la otra. Claro, ¿por qué? Eso es posible, incluyendo los pacientes con enfermedades mentales que están totalmente excluidos. Y tú sabes que eso, en una enfermedad mental, en una familia, destruye esa familia. Yo creo que necesitamos lograr que esa seguridad social nuestra amplíe su cobertura a la totalidad de actos. Yo siempre dije, doctor Morales Villini, que el hecho de que la seguridad social exista en nuestro país fue un sueño alcanzado. Pero como usted muy bien señala, no puede ser un sueño discriminatorio y que haya enfermedades que no estén, como por ejemplo me decía esta paciente del sistema autoinmune o las enfermedades mentales que son tan importantes y frecuentes. Porque si nos ponemos a ver, ustedes que manejan estadísticas, nos damos cuenta de que de ambas hay muchísimas. Entonces, qué bueno que ustedes sean voceros de una democracia en las enfermedades que nos pueden alcanzar a todos. Doctor, me interesa saber cómo una persona que pueda ser candidata a un trasplante, como señalaba la doctora Aimee, podría dirigirse al INCOR para que ustedes, el instituto, los ayuden, sea trasplante renal, que es el que ya está totalmente cubierto y ustedes tienen la experiencia, como otro trasplante. ¿Cómo pueden llegar al INCOR? Mira, el INCOR es una institución pública que tiene el deber de orientar a todos los pacientes y familiares de pacientes que se interesen en esto. La vía habitual de un paciente, por ejemplo, que tiene una insuficiencia renal crónica, es entrar por vía del nefrólogo. Ese nefrólogo va a empezar a ver qué etapa de enfermedad renal tiene. Si ya entra en la etapa más dramática, que es la etapa 5, donde vaya a necesitar un sistema de medicación y de sustitución de las funciones de ese órgano, que ya pueden ser de tres vías, o hemodiálisis, o diálisis peritoneal, o trasplante. Indudablemente, el riñón es el único que te permite la oportunidad de sobrevivir más tiempo sin un trasplante, pero la supervivencia es muy dolorosa y además con mucha mortalidad. Generalmente, al cuarto año, quinto año, apenas sobrevive un 30% de los pacientes dialéticos. Y el trasplante le da la oportunidad de vivir una vida completamente normal. Fíjate, una de las cosas, de las anécdotas que nos pasan a los cirujanos de trasplante que cuando tú recibes el paciente que se va a trasplantar, que es un paciente con un deterioro terrible, lo trasplanta, cuando ese paciente viene a verte al tercer mes, tú no lo reconoces. De lo bien que está. Porque por ahí te entra un trasplantado y tú no lo reconoces. Es una persona normal que tiene que tomar una serie de medidas, que tiene que tomar una serie de pastillas, como toma cualquier persona de más de 50 años. y, por supuesto, hacerse pruebas y laboratorios periódicamente que te permitan determinar que tu órgano sigue funcionando adecuadamente. Pero en este momento en el mundo, por ejemplo, en el trasplante renal, tú tienes la posibilidad de vivir 16 más menos 4 años. O sea, 12. O sea. Más o menos. Más o menos. De 20 a 12 años. Que es mucho. Y si tú tienes en cuenta de que la mayoría de los pacientes que son tributarios de un trasplante son pacientes que tienen edad, muchos se mueren. A la edad que se iban a morir. Sí, con su órgano funcionando. Sí. Y es un cambio de vida completamente a una familia que está sufriendo. Es importante que entendamos y que todo el mundo comprenda y se ponga en el lugar de una familia que tiene a un paciente con una enfermedad orgánica terminal. Y ponemos el riñón de ejemplo porque las otras no tienen diálisis. Las otras fallecen o si no se trasplantan van a fallecer. Y cuando esa persona está luchando por vivir y su familia con una impotencia terrible luchando por eso y gastando recursos extraordinarios, pensemos que cualquiera de nosotros en un momento de la vida podemos estar en ese lugar. Claro. Claro. O podemos estar en el lugar de que perdamos un paciente en una, digo un paciente en un familiar, en un accidente automovilístico o en un accidente vascular encefálico y que se nos soliciten los órganos. En ese momento doloroso siempre hay que tener la visión correcta de lo que hay que hacer. Porque situémonos cada uno de nosotros en esa posición. Además no conlleva ningún esfuerzo porque después que ya... Es doloroso indudablemente. Cuando tú te topas con una familia en ese momento de dolor es terrible. Pero la familia tiene que saber... Pero no te da más dolor, mejor te da menos. No, no, déjame decirte, desgraciadamente las personas, las familias que niegan la donación se arrepienten toda la vida de haberlo hecho. Y esa oportunidad de tú darle eso a tu familiar que se va, darle vida a otras personas es extraordinario. Y eso yo creo que lo que tenemos que lograr, que la familia dominicana entienda que esto nos beneficia a todos, que esto hay que apoyarlo porque esto realmente es algo que es una exaltación al humanismo de todos nosotros. Una exaltación a la vida. Y que yo creo que tenemos un deber con la vida. Tal vez, doctor, es posible que en el momento, si la familia no lo ha pensado antes, lo rechace. Porque, como bien usted dice, en un momento de dolor que, y si tú no lo has entendido antes, pues digas, no, no es momento para ponernos a pensar sobre esto. Pero si se hace la conciencia que por eso es importante tener este tipo de conversación y de análisis antes de, ya estamos preparados. Y pienso que es un privilegio poder donar un órgano, un tejido. ¿Cuál es el momento en que una persona con problemas de riñones debe de parar ya lo que son las diálisis y proceder a un trasplante? ¿Hay un tiempo para esto? ¿Cómo sucede, Aimee? Lo ideal sería trasplantar a esos pacientes hasta en prediálisis, antes de llegar a la diálisis. Pero, en nuestro país, muchas veces las personas duran mucho tiempo para llegar a su nefrólogo. Y al momento en el cual llegan al nefrólogo, ya la insuficiencia renal crónica ya la tienen sumamente avanzada. Entonces, cuando ya empiezan la terapia dialítica, lo ideal es que su mismo nefrólogo le haga conocer que el país tiene un programa de trasplante renal, de que ese paciente pueda acceder a este trasplante y que realmente es la mejor terapia de las tres, que mencionaba el doctor Morales. Tiene todo lo que es costo y beneficio por encima de lo que es la diálisis. Luego del trasplante, esa persona puede retornar a la sociedad como un individuo completamente normal. ¿En qué tiempo es la recuperación? Ya luego del primer año, porque como a veces dicen los nefrólogos, acabado de realizarse el trasplante hacen como ese manejo tipo COVID. El paciente tiene que mantenerse con mascarilla, tiene que estar aislado, como tiene un sistema inmune en ese momento que está un poco bajo. Entonces, son más accesibles a cualquier otro tipo de enfermedades. Pero ya posterior de superar entre seis meses y el año, ya esa persona puede comenzar a retornar y tener una vida completamente normal versus aquellos pacientes que están tres días a la semana conectados en una máquina y que lamentablemente el ciclo de su vida se mantiene de la misma manera. ¿Cuál es el daño posterior a muchos años de diálisis en el cuerpo? ¿Tiene esto una consecuencia? Sí, mira, hay múltiples repercusiones de la diálisis en el organismo humano. Es la sustitución de las funciones renales por una máquina que normalmente produce una intensa anemia agudiza. Entonces, tú tienes que estar inyectándole al paciente drogas que puedan estimular la médula ósea, como la eritropoyetina. ¿Qué te digo? La diabetes la estimula más. Aunque la pandemia que estamos viviendo en el mundo que va produciendo esa enfermedad orgánica terminal es diabetes e hipertensión, que es un tributario de la profilaxis, o sea, de la atención primaria que deberíamos tener en el país. Al tener una buena atención primaria, se reduciría significativamente. No se llegaría a. Bueno, yo no diría, no se llegaría, pero se reduciría significativamente la cantidad de personas que necesiten de un trasplante. Porque muchas veces es enfermedad silente que te va, que te está afectando y tú no te enteras. Vienes a darte cuenta a veces muy tarde. Entonces, yo creo que ese programa de atención primaria tan necesario para el país y tan necesario para nosotros, los profesionales que nos dedicamos al cuarto nivel de atención, tercer y cuarto nivel de atención, es clave esta unificación en ese sentido. Para que se puedan dedicar. Yo tengo aquí... Pero déjame decirte otra cosa más, que ahorita no lo tocamos los tejidos. Doctor, pero espérense. Vamos a ver. Yo quiero primero que me hagan, me vayan enfocando aquí. Miren, tenemos promociones. Desde este marcador de libros, quiero ser donante, que tiene aquí un código QR, si me lo hacen un close-up, que yo creo que debemos concientizarnos para que esto que el doctor va a hablar ahora de otros órganos, de tejidos, aquí tenemos este, tenemos este otro, mitos, leyendas y realidades en la donación y el trasplante de los órganos y tejidos. Y tenemos aquí, que también nos han traído los doctores, la declaración de la ley que regula la donación de órganos. Señores, esto es algo que se hace bajo muchísimas especificaciones. No es que usted va a estar caminando por ahí y van a cogerlo y le van a quitar el corazón y se lo van a trasplantar a otra persona. Esto no se hace así. Por eso es que es importante que tengamos la conciencia y podamos donar nuestros órganos. Hay muchísima información que usted puede tener desde estas revistas que también publica el INCORP sobre donación y trasplantes hasta incluso camisetas y otros materiales promocionales porque lo que no se dice no se sabe. Entonces, si usted como familiar de una persona, nos vamos a morir todos. Eso es lo único que tenemos seguro. Entonces, si cuando nos vamos a morir podemos donar nuestros órganos para que otros que todavía no le toca puedan seguir viviendo, tenemos que verlo como un gran privilegio, ¿verdad? Entonces, el doctor Morales Villini y la doctora Aimee nos van a continuar explicando. Pues, nos vamos a ir a la pausa, nos dicen los muchachos. pero vamos a aprender pues un poco más de estos tejidos que también pueden donarse que con simplemente algunos trozos podríamos decir, ellos lo explicarán mejor, pudiéramos salvar vidas. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. El sueño de Nuria y de la mayoría de los pacientes de diálisis es conseguir un donante, es trasplantarnos. Porque esto es una cárcel, es lo mismo con una cárcel. Esto es una prisión de por vida, esto es una cadena perpetua porque es que sin esta máquina nosotros no podemos vivir. Aquí nosotros podemos hacer cualquier evento en esta máquina. Yo tengo 13 años aquí y del grupo que empezó conmigo nomás quedamos dos. La diálisis te sustituye el riñón, pero un riñón trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Yo me dializo 4 horas 3 veces a la semana. Entonces el cuerpo mío está cargando pesado. Los días que yo me dializo son días que yo no puedo hacer nada prácticamente porque la diálisis me agota. Somos muchos, muchos, muchos pacientes encadenados a una máquina hasta que Dios quiera. y eso puede cambiar si la población de donantes aumenta. sigues por las chicas dadgabado como chicas sal f chicas chicas sec chicas Hace 10 años de mi tramplante, yo puedo hacer todas mis actividades. Yo subo las escaleras, yo hago ejercicio, yo limpio, hago todo en la casa y me siento súper bien. Atacaba mucho a mi mamá, que yo me quería sanar, que cuando era que iba a llegar ese tramplante. A veces yo no tenía ya esperanza. Yo tenía 19 años y yo me inscribí en una lista de espera. Yo siempre le pedí a Dios que me diera una oportunidad para yo ver mis hijos crecer. Yo tuve capacidad de seguir adelante con esa enfermedad. Porque al yo tener los niños pequeños, eso me daba fuerza para yo vivir. Le doy gracias a Dios y luego a la familia del donante por donarme ese corazón. Que por ellos ahora mismo yo estoy junto a mi familia y a mis hijos y a mi nieta. Yo le solto a la población que hay que donar órganos para salvar vidas. Amigos, como dije al principio, hacemos este segundo programa sobre cómo actúan en nuestros organismos. Los medicamentos que van a parar un poco lo que son nuestras defensas. En este caso, después de una donación de órganos. Y nos acompañan la doctora Aimeca Maño y el doctor Fernando Morales Villini. Y hablábamos, está pendiente hablar, ya hablamos de la donación de órganos. ¿Cuáles órganos pueden ser donados al momento de la muerte? Y el doctor Morales Villini nos va a explicar el tema de los tejidos, doctor. Sí. Fíjate, los tejidos no son, en términos generales, vitales. Aunque sí, algunos de ellos tienen implicaciones de garantizar la vida tuya. Por ejemplo, pacientes quemados, la piel humana permite que cuando hay quemaduras de grandes proporciones del cuerpo humano, esa trasudación de proteínas, de suero, de electrolitos que deshidrata y produce un fenómeno de pérdidas proteicas y de defensa del organismo quemado, con la piel humana se reduce significativamente. No es que la piel la vamos a pegar como sustituto, sino que esa piel que se pone humana, tiene unos elementos que te permiten que esa trasudación, es como cuando usted se quema, se le hace una ampolla y se llena de agua, eso mismo produce. Imagínese, eso se multiplica varias veces cuando la quemadura es de tercer grado, no hay ampolla, sino destrucción de toda la epidermis y la dermis, y lo que tú tienes entonces es una trasudación masiva y lo que produce la alta mortalidad. Ese fenómeno puede ayudar significativamente a reducir la mortalidad. Pero los huesos, segmentos óseos, baja de hueso en personas que han perdido partes de hueso y que se reconstituyen, válvulas cardíacas, corazones que no se usan en el trasplante cardíaco, que sin embargo usan las válvulas, válvulas biológicas que necesitan mucho menos anticoagulantes y menos tratamiento que las válvulas sintéticas. Tenemos cartílagos, tenemos córneas. Imagínate la situación de un paciente que tiene un trauma en un ojo y dejó de ver, y que tú con un cambio de esa telita que se llama córnea vas a darle visión otra vez. O sea, todo esto tiene un fenómeno terapéutico extraordinario. Y eso se logra mediante la creación de un banco de tejidos público que pueda garantizar a todos los dominicanos que tengan cualquier problema de necesidad de tejido, suplirlo y trasplantárselo. ¿Qué tiempo duraría este tejido fuera del cuerpo del donante? Mira, una córnea te puede durar toda la vida. Uf, qué bien. Una córnea te puede durar toda la vida. Hay otros tejidos que tienen uso transitorio como el de la piel, pero hay otros como segmentos óseos. Si tú te pones y pierdes un segmento, ahí se va a quedar y se va a revascularizar. O sea, se va a ser parte de ti. Las válvulas cardíacas tienen un tiempo de duración muy alto también y abaratamiento de todos esos procesos. O sea, que son un verdadero banco. Un verdadero banco. Donde vamos a guardar esto para cuando sea necesario. Y esos bancos son realmente autosuficientes económicamente porque sí es verdad que un banco público no está llamado a ganar dinero desaforadamente, pero sí a hacer recuperar todo lo que es la inversión que tienen. y eso garantiza que se mantenga capacitando a sus profesionales y haciendo todo lo que se necesita. Doctor, una persona, por ejemplo, que tenga una quemadura de tercer grado como la que usted ha indicado, y si tuviéramos la piel en el banco de piel en este caso, ¿cómo se aplica entonces? Esa piel que tú vas a tener en el banco es una piel que se saca de una persona que falleció en un hospital, que está en la morgue, inclusive a veces 24 horas después de haber fallecido. Se puede. ¿Tú entiendes? Que la donación y el consentimiento familiar generalmente es mucho más sencillo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes un paciente en una unidad de terapia intensiva con un respirador mecánico, tú lo ves respirando y la gente a veces no cree que está muerto. Cuando le dicen mira. Claro, y ahí viene. Y ahí vienen una serie de perspicacias complejas en la mente. Sí, de cuestionamiento. Pero cuando está en una morgue entonces tú sacas una cantidad de tejidos, lo va a llevar a un banco, ese banco de tejidos tiene una serie de soluciones de preservación, una serie de soluciones antibióticas, le vas a tomar muestra a ese cadáver ya para que no haya la posibilidad de transmitir una enfermedad infectocontagiosa o tumoral y con eso garantizar que lo que tú tengas de esos tejidos puedan ser usados en personas que lo necesiten. No tienen la necesidad de oxigenación y de circulación que tienen los órganos, pero tienen una gran y extraordinaria función en los pacientes necesitados. Y eso de los huesos, qué interesante. No sabía que también con los huesos se podía hacer esto. Claro, tú puedes, fíjate, se han cambiado fémur completo. En vez de tú usar un fémur metálico, tú usas un fémur humano y se va a revascularizar y va a tener una función extraordinaria. Tenemos ya trasplantes más complejos, de cara completo, personas que han perdido la fisionomía, donde se trasplanta la cara y se adapta un poco a la contextura ósea de ellos mismos. No quiere decir que el fenómeno va a ser 100% estético, pero será siempre mucho mayor estético y de reconocimiento que una persona que tenga una quemadura brutal en la cara y que no puede verse al espejo. Y qué regulaciones tenemos, quizá la doctora Inme Camaño pudiera ayudarnos en esto, en utilizar elementos de animales como de los cerdos, que ya es muy común, que está comprobado que tienen mucha similitud con los humanos. Eso se llaman senotrasplantes. Todavía en el país no nos hemos visto en la necesidad de hacer ese tipo de procedimientos, pero si en los países que se ha realizado siguen en prueba, porque lo más que ha durado un trasplante cardíaco de cerdo, que fue el último, fueron dos meses. El primero duró alrededor de un mes y dos meses. Entonces, esos son procesos que se están buscando en aquellos países donde ya no es tan sencillo tener esos donantes fallecidos. Porque, por ejemplo, en nuestro país, con el tema de la alta tasa e incidencia de accidentes de tránsito, deberíamos de tener una gran cantidad de donantes, pero como la familia, al final es la que debe decir que sí. Y todavía esa falta de conciencia hace un poco disminuida la cantidad de donantes que tenemos en el país. Pero eso es igual. Los senotrasplantes también son otra opción, como en el caso de donación a corazón parada, que están realizando otros países, que todavía acá tampoco la estamos realizando por el momento, pero sí ya estamos entrenando los equipos para buscar otra solución a que no sea solamente de un donante cadavérico. Por ejemplo, aquí los muchachos en el estudio han estado muy activos haciéndonos preguntas también sobre cómo podemos nosotros personalmente, cada uno de nosotros, firmar algún documento para que nuestros órganos puedan ser donados en el momento de nuestra muerte. ¿Hay algún protocolo para esto? La ley establece que hay una donación presunta, pero como el programa de España es el que nosotros siempre tomamos de ejemplo, ya que son los que tienen los números más altos en donación fallecida y el sí de la familia. Entonces, en el país siempre se le pregunta a la familia si conoció que ese familiar tenía algún deseo de donar, y si no lo conoció entonces que sea la familia la que tenga la potestad al final de decir si desea donar los órganos de su familiar. O sea que pudiéramos recomendarle a cada uno de nosotros que quizás lo deje escrito para que su familia pueda basarse realmente. La página del INCOR, tenemos en www.incor.gov.do, hay una cápita que se llama solicitud de carnet de donantes. Cualquier persona puede hacer la solicitud de esto, pero tener pendiente que no es un documento legal. Este tipo de documentación solamente nos serviría al momento de hacer la solicitud a la familia de que alguien, algún hermano, padre, hijo, primo, haya visto este carnet y pueda decir que sí conocía los deseos de esa persona, de que sí tenía deseos de donar sus órganos después de que le sucediese algo. Muy interesante. Pero además de esto, Mónica, el carnet, así como la voluntad de tú hacerte donante, si tú quieres hacerlo, lo que le recomendamos a todos es que lo consulte con la familia, que en una reunión familiar se hable de este tema y ahí se exprese la voluntad de ser donante. Y estamos seguros de que si la argumenta bien, todos los familiares van a entenderlo y van a convertirse en donantes también. Exacto. Esta es parte de la forma como tú puedes replicar o multiplicar ese deseo de vocación, porque es mucho mejor que tú entiendas que la donación nos beneficia a todos estando tú sin pleno juicio, sin ninguna presión de que nadie tenga un familiar que estando con un familiar muerto y solicitándotelo solo. Si ya tú tienes claro esa decisión y la comprensión del fenómeno de lo que significa en materia de solidaridad, en materia de humanidad, en materia de que nos beneficia a todos la donación, no vamos a tener problemas y vamos a generar en el país lo que se llama la cultura de donación de órganos. Y esa cultura en España, por ejemplo, a mí me tocó ser la primera promoción de coordinadores de trasplante que se hizo allá. Aimee después fue unos años después. Muchos después. 2016. Hay maldad en sus palabras. Hay maldad, ¿eh? Entonces, cuando ella llegaba, ya la gente allá, cuando yo llegué en el 94 a hacer la maestría, todavía tenemos que lidiar con ciertos sectores étnicos, por ejemplo, los gitanos, los moros que pasaban por Andalucía. Sí. Había que convencerlos y tratar de... Ya no, ya cuando llegan la mayoría en España de los familiares del paciente que ha llegado a un evento agudo, son los primeros que te dicen, doctor, si pasa lo terrible de que haya muerto, él es donante. O sea que hay ya la cultura en España. No, no, eso funciona perfectamente. Y yo me imagino que entonces el tiempo de espera de un paciente que necesita un órgano es mucho menor. Se ha reducido significativamente. Estamos hablando de que en España ahora mismo la tasa de donación es de alrededor de un 50, casi de un 50, de 50 donantes por millón de población. Si tomamos en cuenta que nosotros lo más que hemos llegado es a 2.8 donantes por millón de población, la distancia es tremenda. Y además que somos muchos menos. Pero claro, es proporcional. Es tratar de lograr aumentar esa tasa de donación teniendo en cuenta de que nuestro país penosamente lidera el mundo en muertes por accidentes de tránsito. ¿Alguna ventaja habría que sacar? Exacto. Yo creo que sí. Doctor, vamos a ver. Vamos a pensar que Dios no lo quiera, necesitemos un trasplante, un familiar, un amigo. ¿Cuál es el proceso? Primero, determinar la dolencia. Si es trasplante del riñón, que es el que más se hace aquí. Vamos a poner este ejemplo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el tiempo de espera promedio? ¿Qué pasaría durante el trasplante si es de una persona que lo dona, puesto que tenemos dos riñones y con uno funcionamos bien? Y el posoperatorio con la aplicación de los inmunosuprisores, ¿cómo resultaría? Mira, Mónica, eso, como te dije, un paciente que tiene una enfermedad renal va por el vía del nefrólogo. Un paciente que tiene una enfermedad hepática va por el gastroenterólogo o el hepatólogo. Entonces, se da una combinación de factores, de diferentes especialistas que intervienen en el diagnóstico, en los estudios, el pesquisaje de todo lo que ese paciente tiene que hacerse. Para un paciente poder entrar en lista de espera tiene que tener una cantidad de laboratorios hechos y corregir cualquier variable que él esté sufriendo en ese momento. Y hacérselo cada tres y cuatro meses, lo que hay que repetir. Hay algunos que no hay que repetir. Entonces, tener eso listo nos permite a nosotros, recuerda que esto son cosas muy rápidas. Hay un donante, hay que empezar a trabajar con todo lo que es laboratorio de histocompatibilidad, imágenes, mantener ese donante adecuadamente para que no haga una parada cardiorespiratoria y se nos pierdan los órganos. Hay una insistencia tremenda de un coordinador de trasplante intensivista sobre ellos y todo esto va coordinándose con los equipos que van a hacer la extracción, a quien le corresponde, por una lista de espera que va a determinar qué paciente en ese momento le corresponde porque tiene más puntaje. Y eso es, tiene que ser bajo un software que nadie puede intervenir porque si no entraríamos en inequidad. Depende de tiempo en diálisis, depende de tiempo, de que tú no tengas una enfermedad, qué te digo, que tú tengas adecuados fístulas arteriovenosas que te permitan dializar. Si no las tienes, eso te da puntaje, que seas niño o no seas niño. O sea, si es niño te da más puntaje. Sí, el niño tiene más puntaje. Que tengas una resistencia, o sea, respondedor inmunológicamente, eso te da puntaje. O sea, hay una cantidad de elementos que te dan puntaje y que, por supuesto, te dan la oportunidad de que haya justicia en todo esto. Todo el mundo bajo reglas iguales, no importa su condición económica, social, religiosa, eso es un programa de computadora que nosotros no metemos en eso. Que ya se ha utilizado en otros países. Todo igualito, es el mismo sistema. Entonces, todo eso, eso te da la oportunidad a ti de tener en tiempo preciso, hacer la posibilidad de citar al receptor que va a recibir eso y trasplantarlo. Los trasplantes se hacen de madrugada y es importante que la gente lo hace, sí, porque generalmente los centros médicos donde se hacen trasplantes hacen otra cirugía y están planificadas. Y estas son de urgencia. Y estas son cirugías de urgencia. Pero cuando tú tienes que manejarte con el coordinador que está con el posible donante, ya con la familia que dijo que sí, que ya el médico legista dijo que sí, porque ese es otro de los elementos que tenemos que trabajar bien con la Procuraduría y el INASIF para tratar de lograr una homogenización de las decisiones. De que no haya para, exacto, en todo caso, porque, óyeme, cualquier donante que se pierda, perdemos seis pacientes. Es una oportunidad únicamente que vamos a tener. Entonces, ante toda esta situación, va todos los equipos, extraen los órganos y cada uno se va con su órgano al hospital a ponerlo a sus pacientes. O sea, un donante puede ser que un órgano vaya a Santiago, otro vaya a San Pedro, otro vaya a la Plaza de la Salud, otro vaya a Secano, así de esa forma. Esa es la dinámica. Y todos de madrugada porque no podemos suspender las cirugías que tienen listas. Doctor, las personas que tienen un donante vivo, como por ejemplo en el caso de los riñones, que es posible, estos entonces se hacen con mayor rapidez, ¿verdad? Bueno, de hecho, saber que en el país hay cinco centros que realizan trasplante. Entre ellos está la Plaza de la Salud, Homs y Secano. Estos tres también tienen el programa de donación cadavérica y hacen también trasplante de vivo. Así como también la Fundación Vaquero, que los realiza en Corazones Unidos y el Cedimat también. Pero solamente estos dos últimos son de trasplante de donante vivos. Ya ahí es diferente porque es un proceso en el cual ambas personas, primero destacar que hay dos tipos de donante vivo. Está el donante vivo relacionado, que es un familiar hasta el cuarto grado de relación. Y están los no relacionados, que es ese amigo que se entiende que por amor decide donar. Pero este tipo de casos tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trasplante, quien es el que hace la aprobación de que realmente sea una donación por amor y no haya ningún otro medio de por medio. Entonces, ya el estudio para este tipo de pacientes, ellos los realizan en conjunto, van a los centros donde está el programa de donante vivo. Y ya posteriormente, desde que terminan ambos con el apto para trasplante, fijan una fecha y ya pueden realizarse su procedimiento. ¿Y la compatibilidad de estos órganos? Porque, como decíamos, pueden ser familiares o no. Pero si no son familiares, ¿cuál es la compatibilidad y dentro de los familiares incluso de estos órganos? De hecho, cuando se da el sí de apto para trasplante es porque ambos se han realizado pruebas de histocompatibilidad y en el estudio se demuestra que tienen riñones compatibles, aún no siendo nada con sanguíneo. Todos los casos de vivo no relacionado que se realizan en el país son de este tipo. Simplemente personas que se conocen y se quieren, se realizan la prueba y resulta que son compatibles. Pero esas personas necesitan la aprobación del consejo porque solamente se reconoce en la ley hasta el cuarto grado de familiaridad. Eso quiere decir, primo, hermano, tío, hasta ahí llega. Después de ahí, nosotros tenemos que controlar que no haya la secuela de la venta de órganos, que no haya ese tipo de... Está prohibido que yo te quiera donar a ti un riñón y que tú me pagues. Tanto el que compra como el que vende. Entonces, esas personas, si por un acto de amor, son amigos íntimos de infancia o por otra vinculación religiosa o lo que sea, quieren donarle el órgano, nosotros tenemos una serie de entrevistas, pasan al Consejo Nacional de Trasplante y es el Consejo Nacional de Trasplante que da la autorización de hacer un trasplante de donantes vivos no relacionados. ¿Qué tanto es la compatibilidad entre esos donantes no relacionados? Mira, a veces hay alguna compatibilidad, a veces no la hay. Hay momentos en que se dice no, no puede. Pero la no compatibilidad me refiero a los antígenos mayores. Porque primero tiene que ser del mismo grupo sanguíneo, ese es el principal principio de compatibilidad. Luego, que no rechace, que tú no tienes una prueba, se llama cross match, que es el cruce de los linfocitos de ambos pacientes. Si se matan entre ellos, entonces quiere decir que ese retransplante no va. Hay una serie de pruebas de histocompatibilidad que se hacen. Pero los antígenos mayores de compatibilidad, mientras más tengan, menor dependencia de las drogas inmunosupresoras tú vas a tener y mejor éxito posiblemente a largo plazo. Aunque ya en este momento, los pacientes con histocompatibilidad familiar determinada, que generalmente tienen muchos genes familiares, ya es un 5% la sobrevida con respecto a los donantes cadavéricos que a veces no tienen. Porque las drogas nuevas te dan la oportunidad de prácticamente mantener adecuadamente esos riñones o los órganos trasplantados. Doctor, nos queda solo un minuto. Vamos a, para no dejar esa parte, la sobrevivencia después del trasplante, aplicando los medicamentos inmunosupresores, ¿de qué depende? Mira, depende de que el paciente se cuide, de que tenga un médico que visite a su médico y que le haga los controles necesarios. Como te dije anteriormente, el hígado, aproximadamente 20 años de sobrevivencia es un promedio muy bueno, teniendo en cuenta que muchos pacientes que tienen hepatopatía son pacientes longevos. Segundo, los riñones tienen entre 16 más menos 4 posibilidades. Que posiblemente en pacientes jóvenes es mucho más. Estamos hablando de la mediana de la totalidad. Y asimismo, quizá el que menos sobrevida porcentual tiene es el de pulmón, pero sobrepasa los 6 años. Y si tú dices, tú tienes una enfermedad con una fibrosis pulmonar que no te permite ventilarte si no es con una máquina, y te trasplantan y te dan 6 años de sobrevida, no está mal, porque tú también podés volver a trasplantarte otra vez. Bueno, pues yo creo que la tarea de este programa es concientizarnos a todos de la importancia de la donación de los órganos. Yo creo que tenemos aquí unos cuantos que ya estamos conscientes, de manera que ya vamos ganando. Pero usted que nos está viendo, ¿por qué no? ¿Por qué no donar nuestros órganos? Una vez que está comprobado que ya morimos, no hay ningún riesgo en esto. Muchas gracias al doctor Fernando Morales Villín y al doctor Aimee Camaño por estar aquí compartiendo sus experiencias y parte de su vida, cómo es esto. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Antes del trasplante había una Ingrid desesperanzada, ya con mucho miedo. Tuve muchas emociones, tuve una depresión muy fuerte, lloraba todos los días prácticamente. Llegó un momento en que ya no quería ni medicarme. Mi mamá me decía, ven, tómate esto, no comía. O sea, era algo que yo decía, ¿para qué? Voy a intentarlo sin ni siquiera perder la esperanza. Ahora hay una Ingrid muy feliz, muy realizada, me siento. Mi vida ha dado un giro de 360 grados y aprendí a vivir. El trasplante fue para mí, me cambió al 100%. Me siento de maravilla, me siento muy bien, hago todo como una persona normal. Después de que me trasplante me casé, tengo una vida normal, con un esposo, comparto con mi familia, salgo, me divierto. Yo, como persona ahora mismo trasplantada, y me siento muy feliz, exhorto a que haya un sí en todas esas personas que ahora mismo no conocen lo que es la donación de órganos. Que a través de ella hay personas que podemos vivir así como yo hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!